Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Giro inesperado. Felipe Pardo reveló que no hubo acuerdo con Pachuca y continuará en Toluca. En diálogo con un medio de su país, Pipe reconoció que no arregló contusos y seguirá con los Diablos Rojos. Pensando en la apertura 2020 de la Liga MX, Toluca realizó un gran mercado de pases de verano, sufrió la baja de Leo Fernández y consiguió un intercambio con Pumas Unam por Alfredo Talavera. Pero de todos modos, se reforzó, de una manera que comenzó a ilusionar a gran parte de los aficionados. Siguiendo las bajas del centrocapista uruguayo y del experimentado portero, diferentes medios de comunicación de México confirmaron que Felipe Pardo estaba próximo a dejar la institución. Pachuca estaba interesado en contratarlo y muchos ya lo daban como un hecho para la siguiente temporada. Sin embargo, en medio de los rumores sobre su salida, Pipe dialogó con un programa de su país y sorprendió a todos. Efectivamente, hubo un giro inesperado en la negociación y su situación cambió, rotundentemente. No se irá de los Diablos Rojos y seguirá bajo las órdenes de José Manuel Chepo de la Torre. Se habló con Pachuca, pero no hubo ningún acuerdo. Hasta el momento, me queda año y medio de contrato con Toluca. Sigo entrenándome y esperando que empiece el torneo. Aseguró el centrocampista ofensivo colombiano mediante una plática telefónica con alarga y caracol. Teniendo en cuenta esta información, todo indica que los choriceros ya no saldrán al mercado. Además, sabiendo que es extranjero y no liberará a Cupo, parece ser que el sueño que tenían algunos fanáticos por repatear a Rubén Zambuesa quedó totalmente en el olvido.